Mi Puerto Rico Tierra del Encanto La linda tierra donde yo nací Por eso mismo yo la quiero tanto Y vivo orgulloso de mi Boricén Que no me cuenten de tierras extrañas En otras tierras yo también viví Enamorado vivo de mi islita Y en mi linda tierra yo quiero morir Enamorado vivo de mi islita Y en mi linda tierra yo quiero morir Baila, 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 baila ahora No se quede sin bailar señora Puerto Rico Puerto Rico Es que en Puente Tierra lo goza papi fuente Y lo vacilan los pollitos calientes pa' allá Puerto Rico Puerto Rico Es la tierra que amo Colón Toma nene coge ese vellón y comprate un pilón tonto Puerto Rico Puerto Rico Baila, 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 baila pollito Pero ven a vacilar a Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Ahí Ave María Que bonito Que bonito Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Ole, lola, ilen, lola, ilola El cantar de Jibarrito Que bonito Puerto Rico Puerto Rico Oye la tierra que amo Colón, Colón Toma nene coge ese vellón y no molesten más Puerto Rico Puerto Rico Que yo me voy pa' Villa Palmera Allí yo bailo la rica bomba y la plena mamá Puerto Rico Puerto Rico Dice pa' allá, eh Buenas ojos Buenas ojos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes